Chucky temporada 3 sigue sorprendiéndonos, y con ello, ahora llegan declaraciones sobre parte del equipo de maquillaje y vestuario de la serie, donde puede que hayan revelado algo importante de ella, así que de eso hablaremos el día de hoy. Vamos a ello, pero antes de iniciar te invito a suscribirte si aún no lo has hecho, darle like al video y comentar que piensas al respecto. Ahora si, iniciemos con el video del día de hoy. Recientemente el portal Screen Rant tuvo la oportunidad de entrevistar a Sid Arbor, jefe del departamento de maquillaje, donde pudo haber revelado un easter egg de la temporada 3 sobre Tiffany. Aquí la pregunta que se le realizó, ustedes hacen un trabajo fantástico, ahora, háblame sobre algunos momentos detrás de escena, o desafíos que enfrentaste mientras creabas el maquillaje para esta temporada de Chucky. A lo que Sid respondió, para esta temporada de Chucky, hacemos muchos easter eggs en nuestro show, y puede que sea para mi disfrute personal reírme. Para Jennifer, ella es una gran profesional, siempre está muy a bordo, y nos gusta darle tantas lágrimas en algún lugar para representar cada asesinato que ha cometido. Entonces, este año intentamos poner tantos diamantes en forma de lágrima, como pudimos en sus uñas, y algunas en su cara. Tal vez nadie lo sepa, pero Jennifer, Tilly y yo, pensamos, si, eso es genial, vamos a hacer eso. Mientras tanto, ellos responden lo siguiente, me encanta, porque me acabas de regalar un pequeño easter egg exclusivo, todo en uno, creo que eso es genial. Ahora, es algo a lo que puedo prestar atención al intentar seleccionar diferentes pequeños easter eggs. Con ellos, podemos imaginar que Tiffany estará un buen tiempo en prisión, pero de igual forma, por el estilo del outfit, podríamos intuir que estará protegido en una prisión especial, aunque eso son especulaciones. Solo nos queda esperar el capítulo de Jennifer's Body, que se estrenará el día de mañana. De igual forma, los diamantes serán uno de esos momentos donde todos tendremos que poner atención a ver cuántos tiene y cuántas muertes tiene, todo esto para los fanáticos del hueso colorado de Chucky. Pero bueno, mientras esperamos, dime qué piensas. ¿Crees que Tiffany esté mucho tiempo en la prisión? Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios. Pero mientras, aquí te dejo dos videos geek que se te van a gustar. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.